Hola que tal amigos de youtube sean todos bienvenidos un día más a mi canal como ustedes sabrán a inicios del próximo año salen los mejores 11 jugadores del mundo o sea el equipo ideal elegido por técnicos jugadores y periodistas de todo el mundo ya estamos cerca todos siempre esperan con ansia la llegada de los totis así que yo les traigo mi predicción personal de los jugadores que yo creo que van a salir totis además con sus medias y con sus respectivas cartas espero valoren todo el trabajo que hay detrás en primer lugar tenemos a david de gea también podría salir noyer pero por preferencia personal yo creo que de gea tiene todos los méritos para ser el mejor portero del año ha tenido una gran temporada con el manchester y ha venido mostrando un gran progreso un arquero que siempre se destaca por su gran capacidad de reflejos también por su posicionamiento así que yo dejaría de gea como el portero de este equipo ideal por la banda derecha tenemos a dani alves la verdad que no sé si dani alves haya sido el mejor pero tampoco existe un jugar como tan ruquilante como para decir no a este jugador tiene que ir sí o sí así que yo me decante por dani alves que tuvo una buena una buena temporada con el barcelona sobre todo ganando la champions league en el central tenemos a godín gran defensa central uruguayo que muchas personas lo dejan de lado y no no destacan el gran nivel que tiene este jugador que ha hecho pero muy muy buenas temporadas con el atlético de madrid podrían haber otros jugadores como podría ser godateng pero me decante esta vez por godín el otro jugador que también está ahí es sergio ramos con 93 de media no ha sido sus mejores años pero sigue siendo uno de los mejores centrales del mundo y yo creo que también como es español y jugando al gran madrid tiene bastantes posibilidades de salir tendría muy buen ritmo tendría muy buena defensa y físico que son las principales características de este jugador y por la banda izquierda yo me quedo con david alaba que tiene 85 de media ante fifa y le subiría cinco puntitos a 90 que haría ver una carta que incluso la podríamos usar de delantero de extremo con 91 ritmo 78 de tiros y 86 de pase que haría muy bien también por este sector podríamos poner a marcelo podríamos poder ayudar de alba pero yo me quedo con con alaba en el meocampista defensivo tenemos a busquets tenía que poner sí o sí un jugador del barcelona que ganó la liga ganó la copa ganó la champions league y busquets es un jugador que rinde mucho al medio hace un trabajo silencioso que a veces nosotros no nos damos cuenta pero es un muy buen jugador no quise poner en esta ni a rakitic ya que en este yo creo que viene en baja su nivel así que me quedé en esta ocasión con busquets tenemos en medio otro medio campista a muller aunque yo creo que va a salir si es que sale de media punta también jugador del baile munich que siempre rinde muy bien también era injusto si no ponía un jugador del baile no quise poner a lo que quise poner a robert que no tenía un buen año y levantó y si bien ha jugado bien pero solamente los últimos meses no ha sido muy constante en el mco tengo a james rodríguez que tuvo muy pero muy buen año con él con el real madrid marcó gran cantidad de gol de goles como 15 16 goles dio también muchas asistencias un gran jugador también podrían haber otras opciones válidas en esta en esta posición pero yo me he quedado con jamás rodríguez ya que esta es una formación que la tengo es una expresión mía por el extremo izquierdo tengo a neymar que sin duda se lo merece 5 de pierna mala 5 filigrana 95 ritmo 85 de tiro porque está jugando muy pero que muy bien en el barcelona y tiene marcando muchos goles viene jugando muy bien con luis suárez y con la selección brasileña y hace años que viene marcando muchos goles así que me quedo ahí con el mar de centro lantero con guarnaldo con 98 de media y también sigue marcando todas las fechas muchos goles en esta segunda parte del año no ha marcado tanto pero lleva buena media voladora de todas formas es el segundo mejor jugador del mundo sin lugar a duda yo creo que entre él y messi va a estar la pelea entre el mejor del mundo yo creo que esta vez ronaldo se va a quedar en el segundo lugar y para finalizar tenemos al extremo derecho a lionel messi que esta vez va a tener yo creo 99 de media ya que ha tenido un gran un gran año llegó a la final de la copa américa comandando a la selección argentina ganó la champions ganó la liga ganó la copa así que messi se merece totalmente estar en este equipo a pesar de que ha estado lesionado todos estos dos últimos meses yo creo que este año mes y se lleva el balón de oro y va a estar entre los todos y va a ser la carta a la mejor carta del fifa 16 aquí ya tenemos el equipo final como ustedes pueden observar quedaría con 80 de química ahí están los links muller con goate o sea con alaba perdón tenemos ahí también a ramón con con y un equipo pero muy muy bueno yo creo que va a contar el que se puede hacer este equipo al final del fifa 16 va a ser un privilegiado yo creo que las posiciones que están un poco discutibles puede ser el arquero que podría salir noyer yo creo que lo que está más claro va a ser él los delanteros que con messi y ronaldo y el mar está más que claro que van a salir el mediocampo también es discutible yo creo que van a poner en fiesta que siempre lo ponen aunque yo creo que no tiene la la los pergaminos como los tenían años anteriores van a poner agua de puede ser también pues ramos no sé también si lo pongan pero no veo otro central que se perfile ya que diago silva y david luis no han hecho buenas temporadas como él también podría ser por ahí pero no sé no sé digamos ustedes qué opinan de esta formación ya saben que es una opinión personal pueden ustedes diferir pónganme jugadores en los comentarios que ustedes creen que sí o sí deberían estar en el once ideal de los toti del 2015 dejo el vídeo está acá si te gustó la edición si valoras el trabajo que hice por favor puedes dejar tu like y suscribirte a mi canal dejo el vídeo hasta acá no olvides pasar por los vídeos anteriores visitar mi canal nos vemos una próxima amigos adiós y y Gracias por ver el video.